Corazón Corazón como tú vives No es vivir No es vivir Yo bien sé que estás herido Sin saletas al oído Te silbaron mi traidora Una fue la que te iría Que de libre solo quiero De ese dardo traicionero Que en tu vida soñadora Sin piedad envenenó Corazón Vuelve a ser lo que tú fuiste No padezcas, no estés triste Rompe ansioso las cadenas Corazón Que esclavizan tu ilusión Si un amor te irió alevoso Otro amor te hará dichoso Rompe el cerco de tus penas Corazón Corazón Yo bien sé que estás herido Sin saletas al oído Te silbaron mi traidora Una fue la que te iría Que de libre solo quiero De ese dardo traicionero Que en tu vida soñadora Sin piedad Envenenó Corazón 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 Corazón